¡Feliz Thanksgiving! Agradezco por esta comunidad tan bonita que tenemos Pero realmente la salud este año para nosotros ha sido Bueno, obviamente siempre, pero este año es cuando más valoramos Y en estas fechas, que no se nos olvide de valorar No voy a empezar de melancólica porque tengo toda una temporada De ponerme de Magdalena a llorar Y decirles todas mis cursilirías Pero bueno, hoy es Thanksgiving Yo les quiero dar las gracias Quiero iniciar este vlog dándoles las gracias por todo el apoyo Pero sobre todo la paciencia Si están aquí desde hace años, muchas gracias por seguir viéndome Por tenerme paciencia y no tirar la toalla conmigo Porque ha sido un año diferente definitivamente De ajustes, de cambios de vida Y ustedes siguen, y ustedes me entienden y me apoyan Entonces para ustedes muchas gracias De corazón, yo creo que las que me conocen muy bien aquí Saben todo lo que ha estado pasando En estos últimos años que ha sido un poco complicado Por así decir, pero realmente gracias Las llevo en mi corazón Y me han enseñado muchísimas cosas en estos años Y las valoro mucho y los quiero mucho Entonces, wow, no estaba lista para ponerme así Muchas gracias, wow Ya valió esta temporada Voy a estar de Magdalena llorándoles Diciéndoles que los quiero mucho Bueno, vamos a darle vuelta a la lloriqueada Pues sí, más que nada principalmente Quería hacer eso muy en claro Que yo les agradezco mucho Mucho y todo el amor El cariño y el apoyo Y pues ayer en la noche Llegaron las locas de mi mamá y mi hermana Sí llegaron, oigan Es que ya no les platiqué el drama Porque dije, les voy a confundir todos Como estoy yo confundida Que si venían, que no venían Mi hermana y Vale Pues llegaron Cayó el chahuizcle Como siempre llegaron a la una de la mañana Y que Dice Vale Güey, nos dejaste la puerta cerrada Y yo Pero yo todavía estaba despierta Porque Marencita ya le dio calentura Entonces estábamos como que monitoreando Su temperatura La metimos a bañar y así Entonces Y yo también pues Obviamente ya me escucha Ando un poco agripada Marenillo Hasta ahorita solo Marenillo Y Josh ya amaneció con la Con la garganta también Así como que le cala Entonces ya que el Josh trae la garganta Así que ching Ya valió En fin Le estaba platicando a Ale Que hace como 6 años Yo me enfermé así de gripa Yo no me enfermo tan seguido de gripa Gracias a Dios Pero me pegó Y le dije a Josh Dame algo Y me trajo un musinix bien grueso Y me aliviané Y saqué la cena Pero este año pues Está Ale aquí con nosotros Está mi mamá Está Vale Entonces me relajé mucho De que No está toda la carga en mí ese día Y todos esperando ¿Qué quedas a comer? En fin Ahorita Maren De hecho Aparte de que tenemos que ir a la leche Ando muy pálida Tengo que ir a la leche Y por baguette Y para hacer con ese pan El relleno Porque Con ese hago Yo el año Yo el año Ay no sé Ya no me voy Ya no voy a empezar a platicar Que hace cuantos años descubrí esa receta Pero bueno Ya lo compartí en mis redes Creo que hace dos años Como hago el relleno Ahorita les digo como quiera Tengo que ir por baguette Tenemos que ir por Kleenex Porque nos urge Kleenex A todos en esta casa Pero estoy esperando Vale que tienenlo junta Ahorita lo que quiero hacer Es lavar el pollo El pollo El pavo Yo lo enjuago Y lo dejo Lo seco con las Servilletas Y lo dejo mucho tiempo Como que Que se aire Para que esté al tiempo La temperatura Bueno y ya Lo seco con las Mejor primero Me puse a limpiar aquí Es baratísimo Cuesta como un dólar Lo venden en Whole Foods Lo venden en Sprouts Lo venden en todos los supers Y dice mi mamá Que tiene años Y ahora que yo Hice muchos cambios En mi casa Todo el mundo Recomendaba este Entonces Es un tip muy bueno Que les puedo dar Con este Puedes lavar los baños Vean Todo Todo Puedes usar para este Para tu cocina Entonces Con este lavo ahora Aquí Entonces Que esté súper limpio Para aquí Laval de Pau Doesn't get frightful Coming out Snowflakes Down at the road If that's your mind It's Christmas time Christmas time If you go cruising downtown It's a curtain of lights And the tree at this table Is the prettiest side Now who said Christmas must be white I don't think I don't think Being cross Be got that ride The weather outside Doesn't get frightful It just stays Es que ya la tenía Es que ya la tenía esa mamá Pero le ponía velas Y puse las Las Campanas Ay Sí Mijita Pero la que compraste Tenían cinco No Son seis Ya tengo otra grande Ah Vienen seis Vienen seis Pero la otra grande No la acomoda No está bien Ah la otra Oye Mijita La otra Deberías de acomodar Aquí sola El retino Sí Gracias mamita Bien Mijita No Gracias Aquí las llaves Ahí están en la entrada Mi mamá Oigan ¿Qué es eso? Ya y Pablo Es que está embarazada Yo Fresca Así desperté Vamos a El H.E.B Mía Riel La lío Ya llegó Mi familia Y Vamos a comprar pendientillos Porque siempre faltan Estamos en leche Sí Somos esas personas Las que venimos al Super El mismo día De Tenjin Siempre faltan Sí Está más frío aquí Aquí afuera Pero es que está lloviendo No No Ya no hay baguette Vale No hay baguette No hay pan No hay pan No hay pan No hay pan No hay ¡Cierra! Se me salió el calcetín Tengo una cana en mi ceja ¿La ven? Tiene toda una personalidad de ella Vean Aquí tengo una cana en mi ceja ¡Odio! ¡Envejece! ¡Guy! El ABC es más lento He metido a mí Ahora vengo a Randall's ¿Por qué? Porque no había baguette Allá Mi amor Hay que armar Aquí es del principio Que si tenían todo Lo que no encontré en la leche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Loquilla. Ya te vas a cambiar. Ya te vas a poner tu ojo. Ya vamos a hacer un live con ustedes en 7 minutos. Pero Vale quiere que le grabe algo de él. ¿Qué? Felipe. Felipe, está montando los outfits para la boda de su hermano y me pone que este para la boda y luego al siguiente día, este, este o este porque la torna va a ser ganadera. La tabla de quesos que hizo Lan. ¿Qué? Oh, Jean. Tenemos los apetizadores aquí. No quiero mucho porque realmente quiero que todo es bueno. Sí, pero el turco no está saliendo por otra hora. Este es un boda de queso. Oh, 100. Oh, mi amor. ¡Yum! ¿Quieres? ¿Estás listo? Mamá, hay que meter ya los? Ya, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¡Uuuu! 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 ¡No lo sé! ¡Estoy diciendo! ¡Tambia mucho tiempo, ¿verdad? Ya está todo bien listo los green beans. ¿Qué? ¿Qué? ¿El green beans? ¿El green beans? ¡Uuuu! ¿El purén? ¿Qué hago? ¿O no necesito hacer nada? No, no. No, no. ¡Uuuu! Ya está la cena. Me salió. Me salió todo lo que subió en Instagram porque yo no estoy viendo nada. No tengo nada en Instagram. ¿Viste? ¡Uuuu! 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 ¡Li! ¡Li! ¡Ay! ¡Su moño está allá! ¡Está enjentada! ¡Li! ¡Ya! ¡Abri! ¡Sí anda feliz! ¡Sí anda feliz! ¡Claro! ¡Y ella comió pavo! ¡Se comió una pierna! ¡Ay sí! ¡Dejó la mitad de ella en tu sillón! ¡Ay qué raro! ¡Mishy! ¡Mishy! ¡Li! ¿Qué te da más? ¡Hay más mi cosita! ¡Hay más! ¡Mi plato! ¡Ay yo estás flaco ahora! ¡No! Y el sweet poteros es mi postre. Y yo ya en segundo plato. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Una limonadorita! ¡Mamita! 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 ¡Ay yo quiero sal, todos los saludos y por seguir juntos! ¡Ay Mami! ¡ NV應該! ¡Y estar bien en toda la familia! ¡Salud con mi flaquito! ¡Mi hijo Jorge! ¡Laló! ¡Tu Laló! ¡Mi Laló! ¡Cuánda! ¡Salud! ¡S facilmente! ¡Sfour! ¡Suscríbete! ¡Yourfeld Ha Ghastel! ¡Ay! ¡ellt Roger! ¡Leil Blanco! ¡Que es su companie! we are thankful for you a tradition that you're with us in the holidays and the mashed potatoes and the wine always G I gotta spread my secrets well spread my brother I'm already two plates in I quit what about dessert? give me time let's go put on pajamas yes Michi's gonna be the star no, yo, andale Michi y tu abueli, y tu tia julia siempre but but this is when he has a three star and this is only 10 years ago and this is because it's good to be it's officially sweat season it's time to take off the shirt the button it's time it's time it's time it's time y mira tu papá mi papá indignado oye chanito se lució mi hija es bien temprano se lució mi hija se lució se lució como siempre ay todos papito todos y mi papá que está cenando enséñale flaco que vas a cenar un pan francés ay bueno pues que rico una torta se va a hacer verdad oye mi amor ya no llovió ya estarías papito todo el día super Gracias por ver el video